Hoy en NauTV charlaremos con el profesor Guillermo Ronzani sobre el inicio del ciclo 2013 del taller de canto y coro del club. Dialogaremos con los profesores de la escuela de tenis sobre el inicio de la temporada, repasando días y horarios de las clases dependiendo de las edades y lo más importante de esta actividad que arranca un nuevo año. Viviremos con imágenes lo que dejó la final del torneo de fútbol de mayores con el show de goles y las palabras de los protagonistas. Como siempre actualizaremos toda la información deportiva y social del club y adelantaremos las próximas participaciones de nuestros deportistas. Esto es NauTV. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con las novedades y los protagonistas del club náutico San Pedro en esta media hora de televisión. Esto es NauTV y estas son las empresas que hacen posible el encuentro semanal con ustedes. Presentan NauTV, todo limp, venta de plantas, plantines, macetas, mantenimiento de parques y jardines, asesoramiento personalizado. Aníbal de Antón, 1190, teléfono 424-111. Mari San Pedro SRL, pureza y seguridad en las aguas del club. La mejor línea de limpieza y jabón líquido, baja espuma. Maino 2645, teléfono 422-500 y 427-053. Metalúrgica Farina, fábrica de silos, galpones, tinglados. Maipú 260 Santa Lucía, teléfono 491-050. Fletes Caticho de Hugo Sánchez, acoplados y fletes en general. Obligado 50. Solicite nuestros servicios al 1554-0123. STI de Jorge Chaparro, montajes industriales, mantenimiento de calderas, refrigeración y calefacción. Caseros 1380, teléfono 421-324. Hierros Solanés. Hierros estructurales de construcción, perfiles y chapas de techo. Sarmiento 2102, teléfono 420-574. Electricidad San Pedro, 35 años brindando. La mejor atención y asesoramiento. También con novedosos sistemas de calefacción de bajo consumo. Pellegrini 1251. Restaurant del Club Náutico San Pedro. Chef Federico Pángaro. Menúes diarios y a la carta. Reservas y pedidos 425-202. Ferretería Sarmiento. Implementos para gas y agua. Herramientas eléctricas. Accesorios para parques y jardines. Filtros Hidroquil. Sarmiento y Honorio Poirredón. Club Deportes. Un salto de alegría todo el año con todas las marcas. Ropa Deportiva. Destreza y Sonder. La esquina del deporte en San Pedro. Mitre y Güemes. Tal es el caso del taller de canto y coro que dirige el profesor Guillermo Ronzani. Las clases se dictan los martes y jueves para niños y adultos en las instalaciones del Club Viejo. Visitamos uno de los primeros encuentros y esta es la nota. Música Bueno, esto en un principio se había hablado que querían hacer un coro. A mí no me interesaba mucho hacer un coro y menos a nivel competitivo, pero querían darle al socio que no hace deporte otro tipo de actividad. Y yo lo que propuse es hacer un taller de canto, que serían clases de canto, pero grupales. Y tratando de atender dentro de lo que se puede el grupo las individualidades. Y se han logrado muy buenos resultados. Esto empezamos, ahí estábamos sacando la cuenta, creo que es el tercer o cuarto año este. Tendríamos que ver bien cuándo es que lo empezamos. Bueno, eso empezó como un taller de canto. Acá vienen a cantar, a aprender a cantar y hacemos algo coral. Pero más que nada, a los que vienen acá les gusta más que nada aprender a cantar sus canciones, no cantar en coro. O sea, el trabajo que yo propuse es trabajar la primera media hora todo de técnica de canto, trabajar la técnica, y después empezar a cantar, lo que sea. Entonces, uno elige una canción, bueno, la cantan todos y después se le corrige a ese. Y así sucesivamente. Después llegamos a la locura que hicimos el año pasado, a decir, bueno, vamos a armar Drácula. Bueno, lo armamos. No todos podían abordar la dificultad de lo que era la obra de Drácula. Un musical tiene una dificultad que no todos pueden abordar. Pero los personajes principales, yo también, yo fui protagonista, hicimos esas obras y el resto cantó lo que quiso. Y estuvo en mil a labor de poder, cómo encajar esas canciones dentro del musical. Las nenas que me pedían canciones de Violeta. Y entró Violeta dentro de Drácula. Es libre para todos los socios que lo quieran hacer. Muchos me dicen, pero no sé cantar. Bueno, pero es un taller de canto. Acá se viene a aprender. Pasa que, bueno, justamente el canto, el que canta mal se cree un infeliz siempre. Y, bueno, lamentablemente hay que exponerse y otro te va a escuchar. Esto es los martes y jueves. Estamos haciendo de 7 a 8 los más chiquitos. Más chiquitos yo tiré más o menos antes de la adolescencia, lo que serán 12, 13 años para abajo. Y de 13 años para arriba, el grupo de los más grandes. ¿Y requerimientos ninguno? Simplemente tener ganas. Simplemente tener ganas. Y, bueno, no pedimos certificado, aunque habría que hacerlo, pero que estén con cierta salud vocal, ¿no? Porque la voz se la saca a jugar acá. ¿Los ensayos son en el Club Viejo? Estamos normalmente, por lo menos como viene todos los años, hacemos en el Club Viejo hasta que se ponga muy frío. Y después siempre nos dan la sala de reuniones de la comisión. Estamos en estos momentos. Bueno, hoy faltaron unos cuantos. No sé, estaremos en 13, 14 chicas, chiquitos. Y estoy contando, debe haber unos 15 grandes. Nunca están todos, obviamente. Y atendiendo que pasa lo mismo que en todas las actividades, o en la mayoría de las actividades, si ustedes lo habrán visto, hay un segmento que está faltante. El 18-30. Ese segmento, pero en la mayoría de las actividades, ese segmento falta. Es como que con el empuje de los que recién empiezan y ya con la tranquilidad de los que ya se pueden liberar de algunas preocupaciones. Sí, supongo que coincide la época en que empiezan a salir, que empiezan a estudiar. Y, bueno, pero a los deportes pasa lo mismo. Tenés muchos chicos y muchos grandes. No tenés, por ahí, el segmento más potable, digamos, que estaría faltando. Y sí, acá me están reclamando, que en un momento tuvimos varios hombres, pero se fueron y no fueron repuestos. Así que, hombres, si están mirando y quieren venir, hay muchas mujeres deseosas de escuchar sus voces. No, la presentación que queremos hacer es hacer una mitad de año con canciones. O sea, tipo un recital, como se hizo siempre. Donde cada uno ahora están eligiendo cuál es lo que va a cantar, para que los que quieran, no todos quieren cantar al final. No todos quieren cantar solos. Bueno, siempre hacemos algo coral y después cada uno canta sus canciones. Y nos gustaría, ya que hicimos Drácula y fue un gran esfuerzo, porque fue un trabajo todo el año, que no muera ahí. Inclusive ni siquiera desarmamos el ataúd. El ataúd que el año pasado las chicas me llamaron por teléfono en la noche, vení a probarte el ataúd. Fue muy bien. No, no, mucha onda porque armaron el ataúd, se armó la escenografía. Estuvo. Estuvo. Nunca mejor dicho que Drácula no muera. Que no muera Drácula. Lo que pasó en el club y la suerte de nuestros deportistas se fuera de San Pedro en este primer compacto de noticias. Este fin de semana el equipo competitivo de natación del club náutico San Pedro participó en Exaltación de la Cruz. Allí sobresalió la labor de Sofía Bianchini, quien finalizó segunda en la prueba de 200 metros pecho, marcando un tiempo de 2 minutos, 58 segundos o 4 centésimas, logrando de esta manera acceder al próximo Campeonato Argentino de Mayores, uno de los torneos más importantes del país en lo que va de este año. El Campeonato Argentino de Natación se disputará en el Senard, en el natatorio de 50 metros, del próximo 9 al 11 de mayo. Este suceso se da por primera vez en San Pedro de que un nadador, y aún mejor una mujer, logra clasificarse para este importante torneo. Además de ella compitieron Milena Franzó y a Nicolás Maxit, Agustín Celaschi y Joaquín Rivas, quienes obtuvieron también destacadas actuaciones. Resultados de los nadadores de Náutico en www.nauticosanpedro.com.ar El día sábado, Náutico debutó en el torneo 2013 de la Asociación de Hockey del Oeste jugando en Pergamino ante el Club Viajantes. La séptima división ganó por 5 a 0 con goles de Camila Mascaró en dos oportunidades, Sofía Ferrari y Milagros Barceló. La sexta y la quinta división empataron sin goles y finalmente la primera cerró la tarde cayendo 1 a 0 en un partido que mereció ganar, pero en el que la suerte no las acompañó. Para el próximo sábado 13 de abril, Náutico recibirá al Club Sirio Libanés, también de Pergamino. Los partidos comenzarán a partir de las 10 y media de la mañana en el orden de séptima, octava, novena, sexta, quinta y finalmente la primera división. El sábado comenzó la temporada 2013 de la Escuela de Educación Física Infantil e Iniciación Deportiva del Club Náutico San Pedro, impulsada año tras año por la Dirección de Deportes. Los grupos de distintas edades se conocieron a sus profes y comenzaron con las primeras actividades de este año. La escuela funcionará los días miércoles de 10 a 11 y media o de 14 a 15 y 30, dependiendo del turno escolar y para los chicos de cuatro años en adelante. Por su lado, los sábados, desde las 10 también habrá actividad. Una de las actividades que finalizó y que se llevó a cabo con gran participación de los socios ha sido el torneo de fútbol de mayores de 35 años. La Manso ha sido el equipo campeón. En la final derrotó 5 a 1 a la Niña Bonita. Este último había logrado la ventaja en el partido con gol de Fernández. Pero luego la remontada y el título final le perteneció al equipo rojo. En tres oportunidades anotó Lama, mientras que en dos más lo hizo casco para quedarse con este entretenido partido. Escuchamos a los protagonistas de lo que ha sido el primer campeonato de mayores de 35 durante este verano que ha pasado y que La Manso terminó siendo campeón. Bueno, terminó el campeonato del torneo de veteranos. Salió muy bien, organizado por la subcomisión de fútbol. Ganó La Manso. Volvió después de algunos años. Estamos con el referente del área del equipo, Eduardo Lama, conocido en San Pedro. ¿Cómo viste el equipo? Muy bien, como siempre. Con muchas ganas, disfrutando de jugar entre amigos. Así que bueno, lo cerramos con un campeonato. En la defensa, Nicolás Marsolati puso la solvencia. ¿Cómo anduviste? No sé. ¿Cómo lo sé? No, no, no sé. Yo lo que quiero es de acá un saludo para los que no están. Maxi, Fede, El Liso, Javi, Mati y Chuchula, que están en Rosario, que desde arriba. Que arrugaron, vamos a decir que arrugaron. La manija del equipo, Casco. Yo este campeonato se lo dedico a Chuchula. Que gracias a él ganamos porque no vino. Bueno, y recuperamos una gloria del fútbol de San Pedrino, de número 3. Yo lo que quiero es hacer presente a ellos que han tenido paciencia para jugar conmigo. La verdad que han tenido un gran momento para invitarme a jugar y muy contento de disfrutar el partido con ellos. Muy lindo todo. Bueno, listo. Muchas gracias. Quédense con nosotros y a la vuelta tendremos una nota con los responsables del tenis del club. Están presentando NauTV, Todo Limp, Aníbal de Antón, 1190, Mari y San Pedro SRL. Pureza y Seguridad en las Aguas del Club, Metalúrgica Farina, Maipú 260 Santa Lucía, Fletez Caticho. Solicite nuestros servicios al 15-5401-23. STI, de Jorge Chaparro, Caseros 1380, Hierros Solanés. Sarmiento 2102, teléfono 4-20-574. Electricidad San Pedro, 35 años brindando la mejor atención y asesoramiento. Pellegrini 1251, restaurant del Club Náutico San Pedro. Reservas y pedidos 4-25-202. Ferretería Sarmiento, implementos para gas y agua. Sarmiento y Honorio Pueyrredón. La esquina del deporte en San Pedro. Mitre y Güemes. La escuela de tenis del Club Náutico San Pedro fue la primera en su tipo y con su complejo de canchas ubicado en la avenida Costanera, son decenas los niños, adolescentes y adultos que practican, se divierten en el polvo de ladrillo. Estuvimos con los entrenadores y esta es la nota. El fin de semana pasado se dio por finalizado el torneo G3, donde tuvimos un jugador de Club Náutico San Pedro, Gonzalo Barceló, que perdió en cuartos de final y fue finalista de dobles. Bueno, fue un torneo un poco complicado por la situación climática que nos tocó enfrentar en el día de lo sucedido, pero por suerte el sábado pasado se dio por finalizado, donde tuvimos un finalista ramallense y otro de la ciudad de Hualeguaychú. Bueno, terminó el sábado pasado, alrededor de 40 chicos. Bueno, fue todo un éxito, por suerte se dio el fin de la realidad del torneo, ¿no? Fue todo un éxito. Y Gonzalo Barceló, hablabas, el único representante del club aquí, bueno, ha tenido un desempeño y va como teniendo una cresta hacia arriba en cuanto a su rendimiento, porque llegó, por un lado, finalista en dobles y además un cuartos de final en cingles, todo en un fin de semana. Sí, bien, bien para él, obviamente. Justo él está entrenando a nivel competitivo, donde hizo una pretemporada de doble turno, mañana y tarde, todo lo que es enero y febrero. Gonzalo Barceló, tenista del Club Náutico, que ha jugado este fin de semana este torneo G3 aquí en el club, que ha llegado a cuartos en cingles y finalista en dobles, así que ha sido un fin de semana muy bueno, ¿o no? En lo personal. Sí, la verdad que sí, porque llega a cuartos de final en cingles y a la final en dobles. Torneo muy complicado en lo que tiene que ver con el cingles, en lo particular, ¿cómo ha sido el desarrollo? Sí, porque hay jugadores muy buenos que son de mayor nivel y tienen el mejor juego. Sin embargo, batallaste bien porque llegaste a instancias decisivas ya del torneo. Sí, la verdad que este torneo pude jugar, pude llegar a cuartos y en otros no. Y después en dobles, hoy terminando ya el torneo, finalista y con algo de bronca todavía, un poquito en el final, ¿no? Porque también se podía haber ganado. Sí, sí, se podía haber ganado, pero en el segundo set, el primero, empecé errando, entonces en el segundo después me ganó ahí nomás, pero si hubiese jugado todo el partido así, capaz que hasta le podía ganar. Juan Martín, ¿cómo te va? Tenista del Club Náutico San Pedro. ¿Qué edad tenés y en qué grupo estás participando? Tengo 11 años y participo en la categoría de sub-12. ¿Has tenido unos años importantes? ¿Estás evolucionando? ¿Estás metiendo torneos importantes o no? Sí. ¿Cómo te ha ido el último año y cómo arrancás este 2013? Para mí que el último año fui bueno, pero ahora estoy jugando mucho mejor. ¿Estás mejorando en qué golpes? ¿Cuál es tu meta este año? Mejorar el drive. ¿Es lo que te complica y es lo que estás trabajando mucho? Sí. ¿Qué profesor tenés a cargo? Paco. ¿Cómo ha comenzado el año? ¿Cómo se van distribuyendo los horarios, los grupos? Ya arrancamos lo que es el nivel de primeros de marzo, tenemos un grupo de mañana y tarde, donde le damos la posibilidad al chico que pueda venir tanto a la mañana como a la tarde. Arrancamos a las 9 de la mañana y tenemos un grupo de entre 9 y 11 años, 9 y 12 años. Luego a las 10 de la mañana tenemos grupitos chiquititos de principiantes entre 6 y 9 años. También tenemos la posibilidad de la tarde, hay horarios, si querés te los doy todos los horarios. Tenemos lo que es martes y jueves a las 16.30 horas, tenemos un grupito de principiantes que pueden venir niños entre 6 y 9 años. Tenemos a las 17.30 también la posibilidad de que puedan venir chicos de entre 10 a 14 años. Tenemos, hay varios horarios para todas las edades y la escuela está abierta a todo chico que quiera empezar. Tenemos las clases particulares de los tres profesores, Diego Arce, Patricio Picasso y yo José Luis Español, que tenemos que ver los horarios libres, pero además el club le da la posibilidad al adulto que tenga dos veces semanales, una hora, lo que serían los lunes y los viernes de 20 a 21, que ahí la da la clase Patricio Picasso para los adultos. ¿Y cómo continúa el año? Más allá del G3 que se llevó a cabo, ¿hay posibilidades de que en los próximos pescadores? Justo hoy estamos realizando un encuentro con la gente de pescadores para las categorías infantiles y cadetes. Tenemos programado un encuentro con la gente de Villa Constitución, que eso lo vamos a hacer luego de unos torneos que se vienen ahora. Después también tenemos encuentros con pescadores, vamos a organizar un G5 también en el club, para aquellos chicos que no pueden realmente viajar, chicos que recién están iniciando, que se puedan incorporar a conocer chicos y a hacerse amigos. Gonzalo Carreras se competirá en las próximas Copas del Mundo de Canotaje. Quedó establecido que el Varaderense, representante del Club Náutico San Pedro, estará integrando el seleccionado nacional de canotaje de la clase Senior, que concurrirá a las próximas Copas del Mundo de Polonia y Hungría. Si bien su inclusión en el equipo argentino de Senior está asegurada, aún resta conocer en qué bote competirá. Según expresó Edgardo Horacio, entrenador del Club Náutico San Pedro, es muy probable que Gonzalo lo haga en un K2. El sábado, el equipo sub-13 del Club Náutico San Pedro jugó un nuevo partido por el torneo clasificatorio para el Provincial de Clubes de la categoría. De visitante ante Independiente de Zarate consiguió un resultado notable al imponerse 62 a 57. En la semana será local ante el Club Ciudad de Campana en el gimnasio José Pepe Guigan. Valiosa la actuación de la flota del Club Náutico San Pedro en la segunda fecha del Grand Prix del Litoral, que se llevó a cabo entre el 6 y el 7 de abril en la ciudad de Villa Constitución. Fausto Peralta terminó primero en la clasificación general de la clase Optimis, quinto lugar para Dante Cittadini y además primero en la categoría Menores. Noveno, Iván Lupi, décimo Juan Segundo Graf, décimo octavo Santiago Stubelk. De ahí en adelante, puesto 20 para Iñaki Gurmindo, 21 Jerónimo Cittadini, 24 Valentín Mauri, 32 Jerónimo Pozzi, 49 Amparo Peralta, 50 Valentín Sierra, 52 Federico Moretti, 57 Malena Sierra, 70 puesto para Franco Areste, 75 Lucas Penduzu, 77 Lucio Fenuil, 77 también igualado en la misma clasificación Pedro Sierra y en la misma ubicación Bernarda Graf. Además en Leiser Radial con un total de cuatro regatas corridas, Guido Pozzi llegó en el tercer puesto y en Leiser Standard segundo lugar para Rufino Hernández. Para la actualización y más detalles de la clasificación general de lo que ha sido esta segunda fecha del Grand Prix del Litoral, pueden ingresar en www.nauticosanpedro.com.ar El próximo domingo 14 de abril se jugará en el gimnasio José Pepe Guigan del Club, el Grand Prix de primera división de volei para damas y caballeros, esto organizado por la Asociación Nicolénia. Los partidos se comenzarán desde la mañana temprano y Náutico participará presentando sus equipos integrados íntegramente por jugadores sub-18. Siguiendo con el volei, hay que decir que el sábado un equipo del club femenino, categoría sub-16, se participó del clasificatorio para la Liga Provincial de Menores en Ramallo. El torneo se dividió en tres zonas, Náutico se enfrentó en la fase regular con la Emilia, con quien terminó perdiendo por 2 a 0, y luego venció a regatas de San Nicolás por el mismo resultado. Así, el equipo dirigido por Federico Bombisuto pasó a las semifinales como mejor segundo y se enfrentó a Riberas de Villa Constitución, equipo siempre candidato a llevarse el título. Terminó perdiendo 2 a 0 y volvió a esperar a la Emilia, que fue el clasificado primero de la zona, para atimir el tercer y cuarto puesto. En un buen partido, Náutico quedó en la cuarta posición, ya que no pudo nuevamente ganarle a la Emilia de San Nicolás, y en resumen, ha sido un gran torneo para estas chicas que comenzaron con esta temporada 2013, afrontando este importante certamen. Además, se preparan para el comienzo del campeonato de la Asociación Nicolénia, que será el próximo 20 de abril. Náutico contó en su plantel con Martina Matig, Lucila Sánchez, Sofía Tíscoli, Sofía Luciani, Camila Mota, Lucía Nasta, Sofía Artencio, Pilar Caramún, Lourdes Páez, Agustina Maroli, Agustina Scolio, Camila Juan Benazar, entrenadas todas ellas por Federico Bombisuto, quien estuvo acompañado por el entrenador Andrés Nívale. La realidad del básquetbol del club tiene un buen presente, y eso se plasma también en los jugadores. El último domingo, Nazareno Tevez, quien juega en la categoría sub-15 del club, integró el seleccionado de la Asociación Zárate Campana, que intervino en el campeonato zonal de la categoría, que se llevó a cabo en la ciudad de Pergamino. La buena actuación de Nazareno, demostró dentro del equipo que puede estar presente para próximas citaciones, y además, clasificó para el torneo provincial, que se va a llevar a cabo en Mar del Plata. Fin de semana se jugaron todos los encuentros correspondientes al torneo de fútbol de invierno 2013 del club, con la disputa de los partidos de todas las divisiones. La comisión directiva del Club Náutico San Pedro está invitando a todos los jóvenes entre 18 y 30 años a participar del primer encuentro, con vistas a la creación de una subcomisión de jóvenes. La reunión será abierta en el restaurante del club a las 16 horas, el próximo día sábado 20 de abril, y no contará con una agenda previa. El propósito es transmitir personalmente las razones por las cuales se impulsa la creación de este grupo, y fundamentalmente comenzar a escuchar las inquietudes de los socios que podrían conformarla para planificar en el corto plazo su conformación formal. Les agradecemos que nos hayan acompañado una semana más en este programa. Queremos invitarlos a que se sumen a través de nuestras redes sociales y por supuesto que nos envíen sugerencias y comentarios a través de nautv.com.ar Para el final del programa de hoy nos vamos a despedir con la actuación de la banda Tempus que abriera el Festival de Sierra de Temporada 2013. Chau y hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 TV Todo Limp. Venta de plantas, plantines, macetas, mantenimiento de parques y jardines, asesoramiento personalizado. Aníbal de Antón, 1190. Teléfono 424-111. Mari San Pedro SRL. Pureza y seguridad en las aguas del club. La mejor línea de limpieza y jabón líquido baja espuma. Maino 2645. Teléfono 422-500. Y 427-053. Metalúrgica Farina. Fábrica de silos, galpones, tinglados. Maipú 260 Santa Lucía. Teléfono 491-050. Fletes Caticho de Hugo Sánchez. Acoplados y fletes en general. Obligado 50. Solicite nuestros servicios al 15-5401-23. STI de Jorge Chaparro. Montajes industriales, mantenimiento de calderas, refrigeración y calefacción. Caseros 1380. Teléfono 421-324. Hierros solanés. Hierros estructurales de construcción. Perfiles y chapas de techo. Sarmiento 2102. Teléfono 420-574. Electricidad San Pedro. 35 años brindando la mejor atención y asesoramiento. También con novedosos sistemas de calefacción de bajo consumo. Pellegrini 1251. Restaurant del Club Náutico San Pedro. Chef Federico Pángaro. Menúes diarios y a la carta. Reservas y pedidos 425-202. Ferretería Sarmiento. Implementos para gas y agua. Herramientas eléctricas. Accesorios para parques y jardines. Filtros Hidroquil. Sarmiento y Honorio Poirredón. Club Deportes. Un salto de alegría todo el año con todas las marcas. Ropa Deportiva. Destreza y Sonder. La esquina del deporte en San Pedro. Mitre y Güemes. Filtros Hidroquil.